Bueno pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer este resumen a estos terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia la sesión previa a esta clasificación que vamos a vivir en escasas horas y que era una sesión bastante interesante sobre todo porque en el día de ayer pues no se pudo rodar en exceso sabemos que los entrenamientos libres 1 no fueron utilizados demasiado porque no es una sesión muy representativa y los entrenamientos libres 2 llovió, por lo tanto tuvimos 40 minutos de lluvia durante los entrenamientos libres 2 por lo tanto los planes para esa sesión de los equipos se vieron frustrados como pudimos comentar como pudimos ver en declaraciones de varios de los pilotos por lo tanto esta sesión de entrenamientos libres 3 iba a ser bastante importante porque era la última toma de contacto antes de llegar a la clasificación y hemos visto algunas sensaciones y sobre todo también alguna sensación mala que iremos comentando que lo vais a ver claramente en este resumen a los entrenamientos libres 3 y que veremos si para clasificación por lo menos son capaces de solucionarlos pero algunos no nos complace esta conclusión que hemos tenido así que bueno, vamos allá con este resumen a los entrenamientos libres 3 y la sesión daba comienzo saliendo con un Aston Martin en primeras posiciones la verdad que no hubo un inicio bastante ajetreado porque hubo muchos pilotos que tardaron bastante en salir pero a partir de que fueron saliendo hubo mucha actividad en pista el primero en marcar vuelta rápida fue Carlos Sainz como estamos viendo en pantalla y además el piloto madrileño se mantuvo en esas primeras posiciones durante prácticamente toda la primera mitad de la sesión y además con un Fernando Alonso en segunda posición que rápidamente escalaba hasta dichos puestos teniendo a Carlos Sainz y a Fernando Alonso en las dos primeras posiciones rápidamente veíamos a un Joe Russell volver a quejarse del rebote al igual que lo vimos de su compañero de equipo durante los entrenamientos libres 1 y también vimos a Logan Sargent quejarse de este rebote ya lo explicamos en el día de ayer que la FIA ha quitado la medición del porpoisin que empezaron a hacer el año pasado para que no llegaran a niveles extremos podría haber llegado a ser que después de quitar esta medición por parte de la FIA hayamos visto a unos equipos intentar ir un poco más al extremo luego hemos visto también problemas de tráfico en especial a Sergio Pérez Sergio Pérez ha tenido bastantes problemas de tráfico tanto en el día de ayer como en estos entrenamientos libres 3 y aquí le vemos en un encontronazo que tuvo con Nico Hulkenberg luego en la llegada del minuto 27 vimos este trozo de un monoplaza extendido en la pista y esto provocó una bandera roja porque había que retirarlo ese trozo venía del coche de Alfa Tauri más específicamente de Nick Debris y esto provocó que hubiera esta bandera roja que tuvimos en medio de la sesión la sesión se reanudó y volvimos a ver a un Sergio Pérez bastante torpón saliéndose por fuera de pista en esta curva 3 luego Sergio Pérez más adelante comunicaba por radio a su ingeniero que estaba teniendo problemas con la inconsistencia del monoplaza y con el balance en el día de ayer salieron noticias sobre que Sergio Pérez era el piloto de los dos pilotos de Red Bull que tenía el mejor setup y que por parte de Max Stammen se lo iban a copiar para esta sesión y luego hemos visto a este Sergio Pérez quejarse bastante de inconsistencia ahora hablaremos sobre ello pero es que luego nuevamente Sergio Pérez se volvía a salir de pista veíamos a un Sergio Pérez que le ha costado bastante como comento ahora lo iremos comentando y bueno los tiempos fueron bajando y vemos a Fernando Alonso marcar el segundo mejor tiempo con los neumáticos blandos un segundo mejor tiempo que luego finalmente se mantuvo solo por detrás de Max Stammen acerca de los tiempos ahora lo comentaremos y nuevamente casi ya llegados al final de sesión vimos a un Sergio Pérez volver a cometer un error esta vez en la penúltima curva del circuito y volver a decir que no podía llegar a creerse lo que estaba viviendo en esta sesión así que ya dicho todo esto estos han sido los resultados de esta tercera sesión de entrenamientos libres con un Max Stammen que lidera la tercera y última sesión de entrenamientos libres también lo hizo en la primera y con un Fernando Alonso que completa este top 2 Fernando Alonso que se postula como uno de los favoritos y sobre todo ahora lo comentaremos pero en tu ritmo de carrera han estado bastante bien Esteban Ocon da la sorpresa y escala hasta este tercer puesto en estos terceros entrenamientos libres quedando por delante de un George Russell en quinta posición ha estado Pierre Gasly completando los dos pilotos de Alpine una muy buena sesión y sexto puesto para Sergio Pérez séptimo puesto para Carlos Sainz unas posiciones para los dos Ferrari que no marcan justicia ahora comentaremos el porqué porque en el octavo puesto está Luis Hamilton novena posición para Lance Stroll que tampoco está nada mal Juan Yuzu que también cometió un error durante la sesión aunque no lo hemos puesto en el resumen ha quedado en décima posición Nico Hull que me hará quedado un décimo Alexander Albon décimo segundo Chas Leclerc décimo tercero como he comentado no les hace justicia ahora explicaremos porqué Oscar Piastri décimo cuarto Valtteri Bottas décimo quinto Yuki Sunada queda en décimo sexto lugar décimo séptimo para Logan Sarjan que en el día de ayer no pudo completar vueltas en los entrenamientos libres dos debido a los problemas que le provocaron abandonar en los libres uno pero tampoco ha perdido tanto debido a que fue una sesión en la que se llovió Kevin Magno se ha quedado en décimo octava posición Nick Debris que ya hemos comentado que tuvo problemas ha quedado décimo noveno y Lando Norris que tuvo que abandonar más o menos a la mitad de sesión ha quedado en vigésima posición Lando Norris siendo el piloto con menos vueltas de la parrilla estos han sido este resumen a estos entrenamientos libres tres unos entrenamientos libres que han estado como digo bastante disputados con bastante acción en pista y han sido bastante interesantes ¿qué podemos sacar de conclusiones? pues bueno vemos aún más Verstappen quedando en esa primera posición Verstappen que sigue yendo muy bien y Sergio Pérez ha quedado sexto Sergio Pérez se le ha visto hoy bastante torpón y bastante complicado seguir el ritmo de los demás pilotos debido a los problemas que ha estado teniendo Sergio Pérez ha tenido bastantes problemas de inconsistencia y bastantes problemas de balance eso ha hecho que haya salido bastante de pista haya tenido unas excursiones por fuera bastante grandes y no se ha sentido nada cómodo tienen un par de horas para decidir si cambiarle o no cambiarle la configuración a Sergio Pérez pero en el día ayer se decía que tenía la mejor configuración de Red Bull y se decía que más Verstappen se la iban a copiar para que tuvieran más o menos la misma configuración y poder rendir mejor y ahora o en el día de hoy casualmente Sergio Pérez ha ido bastante mal veremos qué es lo que pueden hacer en la clasificación pero por ahora se le ha visto como digo con bastantes problemas y que veremos de qué es capaz de hacer en esta clasificación vemos a Fernando Alonso II y Fernando Alonso pues se mantiene como esa alternativa al equipo Red Bull a una vuelta y ahora voy a comentar el por qué veremos los Ferrari pero bueno sí que a una vuelta también se ha mostrado fuerte Fernando Alonso y Lance Stroll que ha quedado en novena posición pero en especial lo bueno que tiene Aston Martin sigue siendo esa tanda de carrera hemos visto una tanda de carrera de Fernando Alonso con neumáticos blandos incluso muy buena muy consistente haciendo buenos tiempos en muchas ocasiones cuando Fernando Alonso ha marcado sus mejores tiempos era con neumáticos de 7-8 vueltas por lo tanto eso es bastante destacable y un Lance Stroll que más o menos en ritmo de carrera ha estado también en números similares o sea que el ritmo de carrera del Aston Martin es bastante prometedor voy a hablar sobre el equipo Ferrari porque han quedado séptimo y décimo tercero Sainz de séptimo y Leclerc décimo tercero pero no les hace justicia han estado en una muy buena sesión lo que pasa es que cuando todos han puesto un nuevo juego de neumáticos blandos al final de sesión ellos han puesto un juego de neumáticos medios entonces han acabado con ese juego de neumáticos medios y no han podido mejorar aún así los Ferraris se han mostrado bastante fuertes y es lo de siempre yo creo que ya en el día de hoy hemos comprobado por si acaso faltaba alguna duda porque eso yo creo que lo tenemos todos bastante claro pero por si tenías alguna duda hemos podido comprobar que Ferrari a una vuelta va a seguir estando ahí y en este circuito además especialmente se les ha visto bastante fuerte a una vuelta pero en ritmo de carrera cuando han estado haciendo ritmo de carrera ha sido algo bastante más pobre en el día de ayer de Mariene decían que estaban contentos yo por lo menos lo que les he visto es que me ha parecido algo peor sobre todo que el Aston Martin podemos comentar más allá de eso bueno vemos a un Estebano con en tercera posición Pierre Gasly quinto bastante buen resultado del equipo alpin veremos si sobre todo en clasificación son capaces de estar cerca de los Mercedes por así decirlo yo creo que sí que van a poder estar en esas posiciones pero han estado bastante bien luego ya el ritmo de carrera yo diría que obviamente va a estar algo por detrás vemos a ese George Russell en la cuarta posición y Hamilton baja hasta el octavo puesto vimos ayer a un Luke Hamilton bastante negativo con su equipo así que veremos de qué es capaz de hacer y un George Russell que se ha conseguido colar por delante aún así el ritmo sobre todo de George Russell ha sido bastante bueno el Hamilton también en sí se ha quedado solo a dos décimas pero bueno que Mercedes no ha tenido mal ritmo pero están siendo bastante negativos y ya la zona de abajo pues poco podemos comentar McLaren sigue desaparecido y un Landon Norris que ha tenido que abandonar incluso en esta última sesión simplemente ha podido completar 12 vueltas vemos que el siguiente piloto con menos vueltas ya supera ya llega a 18 vueltas el siguiente piloto que ha sido Sergio Pérez con todos los problemas que ha tenido y luego Landon Norris ha tenido que abandonar como digo con esas 12 vueltas también comentario y ya terminamos este vídeo que ha vuelto a haber problemas con el GPS ya hubo bandera roja en los libres 1 porque no podían estaban teniendo problemas con el GPS y no podían traquear a los pilotos esperamos que para la clasificación esto se solucione porque es un problema bastante grande el que vemos con el tráfico si esto no se soluciona y ya dicho todo esto muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final este ha sido este resumen a los entrenamientos libres 3 y nos veremos ya con el resumen a la clasificación que tendremos ya en escasas horas cuando estéis viendo este vídeo posiblemente simplemente faltará una hora y poco para tener esta clasificación que vamos a vivir en Australia así que nos vemos dentro de un par de horas muchísimas gracias por haber visto este vídeo al final y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.